... Buenas tardes o buenas noches, como prefieran, señoras y señores. Bienvenidos a este debate público. Estamos a martes, es 20 de enero, la fecha señalada en el calendario para la toma de posesión de Obama en Estados Unidos. El mundo entero se da la vuelta y mira hacia el país norteamericano, la primera potencia mundial. Bien, indudablemente. Vamos a hablar de esto, pero también de muchos otros temas relacionados con Asturias, por supuesto, que es donde estamos y es a la que no olvidamos. Les presento a nuestros invitados para ello en este debate Héctor Teijero, que es el representante del Foro de Juventud de la Montaña Central de Asturias. ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Con nosotros José María Casielles, ex profesor de universidad. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos los amigos que están aquí, a los que nos escuchan. Y Antonio Checa, ex consejero de Economía y colaborador también de esta casa. ¿Qué tal, Antonio? Pues nada, muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿habéis podido ver por televisión las primeras horas la investidura de Obama o es una cosa que nos preocupaba demasiado? Bueno, empiezo por Héctor. Yo la verdad que no tuve ni tiempo ni me acordé. Tengo de ser una de las pocas personas que no me acordé de la investidura de Obama. Pero bueno, no te preocupes porque seguramente que hoy, durante la cena y durante el día de mañana vamos a ver Obama para rato, ¿no? Sí, sí. Va a ver hasta la saciedad. Como dicen los castizos, vas a fartucar. Sí, voy a fartucar. Yo y todos. Bueno, pues sí, yo estuve viendo Barack Obama, sí, un rato. Yo alegro mucho que los americanos estén muy ilusionados con Barack Obama, pero bueno, la ilusión es una actividad de los ilusos. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿eh? Es decir, vamos a ser serios, no quisiera ser negativo, porque no hay razón todavía para ello, ni demasiado optimista, como estoy viendo los americanos absolutamente desbocados con ese tema. Obama, por ejemplo, ha proclamado durante todas las elecciones la necesidad del cambio. Eso ya nos lo dijo aquí Felipe González. Menudo sorpresa. También ilusión, ¿no? También, la primera, recordad que la primera legislatura de Felipe González venía con ese lema, ¿no? Dice también que le otorgan un crédito excepcional, el 79% de los americanos creen en Barack Obama. Bueno, yo pienso también que el crédito se lo otorgó al señor Madoff, no sabes que fue el que creó el tema, el que empezó con aquel gravísimo programa de la Supreme, que luego lo vimos súper magnificado. Y que te otorgan un crédito ya es también muy bueno, porque hoy en día no es... Bueno, no deja de ser ninguna broma, a esta altura estar como está el patio, sí. El otro día, leyendo un artículo, me parece que fue, no sé si fue en El Mundo, comparaban la oratoria de Barack Obama con la de Cicerón. Se queda uno perplejo, y yo, es que de verdad que no queda, ¿eh? Aparte de que la oratoria tampoco es una garantía de la vida política, ¿eh? Los discursos de Marx, pues eran extraordinarios, los de Hitler, pues movían multitudes. Entonces, vamos a ser un poco más tranquilos, ¿eh? Dice también que vuelve a suscitar el sueño de los americanos. Bueno, pues, no de los sueños, el problema siempre es el despertar. Y, bueno, pues la otra cuestión es que, concretando, ¿cuál es el curso sonoro de Barack Obama? Yo he intentado hacerme con un poco la vida de este hombre, y está muy desdibujada. Este señor, como sabemos todos, tenía una abuela que era vicepresidenta de un banco en Hawái. No era cualquier cosa, era vicepresidenta de un banco en Hawái. Una madre, pues, muy alegre por lo que se ve, que se casó con un keniano allá en Hawái. Se divorció rápidamente de él, dejó el chaval a la abuela, volvió a casarse con un otro individuo también de Malasia, me parece que era, ¿no? Creo que era de Malasia. Y, bueno, y luego, pues, la vida pública de Barack Obama parece muy desdibujada. Nos encontramos como graduado en Harvard. En Harvard no entra cualquiera de cualquier manera. O sea que, yo creo que ahí fluyó indudablemente el papel de la abuelita, claro. O sea, el milagro es la Virgen de Fátima, ¿no? Vamos a pensar aquí. Vamos a ver. Y entonces, pues, no sé lo que hizo del ejército. Sé lo que hizo McCain, evidentemente, ¿no? Estuvo luchando allí, estuvo seis años prisionero. Y otros muchos americanos. El mismo bus padre, se jugó la piel también. Kennedy, pues, estuvo con la famosa patrullera de la que salió con una herida de guerra bastante seria que lo llevó a la mecedora durante mucho tiempo. En fin, vamos a ser sensatos. Yo, esta euforia que están viviendo los americanos, me alegraría muchísimo de que se confirmase y que todas las cosas marchasen muy bien. Porque, evidentemente, los Estados Unidos no son cualquier país. Pero, en fin, mantengo mis reservas muy serias, ¿eh? Vamos a dejarlo, a ver qué es lo que hace. Lo que dice está muy claro y es muy brillante. Vamos a ver lo que hace. Antonio, por favor. Bueno, pues, yo he visto muy poco la televisión. Y no porque no me guste, porque precisamente los actos que preparan los americanos a mí me gustan bastante y, sobre todo, me satisfacen mucho. Dado, además, un poco la situación que vivimos en nuestro país, ¿no? Sí. Aquello es un mundo completamente distinto y da gusto ver aquella cantidad de banderas, de gente alegre, de gente contenta, de los himnos, de los recuerdos de toda la vida y por haber. Todavía aparecen pieles rojas, aparecen de todo, ¿no? Es decir, que han integrado a todo lo que han podido. Yo, si por algún motivo, no lo sé, si yo hubiera así vivido en Estados Unidos o hubiera tenido que votar en Estados Unidos, la verdad es que no tengo muy claro si yo hubiera votado a Obama o hubiera votado al senador McCain. Lo que sí digo desde aquí, desde fuera, es que me alegro y me alegro mucho de que haya ganado precisamente Obama. Y me alegro por varias razones, pero me alegro fundamentalmente por una. Porque el que gane un afroamericano, un negro, para hablar en condiciones claras, en los Estados Unidos, llega a ser presidente. Con muchos, muchos millones de votos de blancos, que ha sacado votos de negros, de hispanos y tal, pero de blancos, lo han votado muchísimo. Teniendo en cuenta que si ha habido alguna historia de disparidades raciales y muy duras en el mundo entero, ha sido precisamente toda la historia de los Estados Unidos, y además no muy lejanas. Todavía hay una guerra civil en los años 1860, está bastante cercana. Bueno, pues esto esperemos que naturalmente quedarán extremismos, porque siempre quedan, pero naturalmente esto va a acabar mucho con este tipo de racismo. Y no solamente el racismo blanco-negro, sino también con asiáticos, hindúes o cualquiera de otros tipos. Esa es una razón por la que me alegro. Hay otra por la que me alegro y es porque yo también me gusta gente que tenga, como mínimo, algo de preparación. Algo de preparación básica y universitaria. Y no lo que nos cae por aquí, que en fin, la preparación es como tener un título sacado en una tómbola, ¿no? O sea, poco más o menos. No, esta es una persona que está preparada, que lleva años de clases, que como bien decía José María, el llegar a Harvard no es ninguna broma, no entra cualquiera a Harvard, y además hay algo que resaltan siempre en todas las biografías, que él fue precisamente el presidente de la revista, el editor de la revista Harvard, Harvard Levit, revista Harvard, que esto no se lo da a cualquiera. Tiene una de las personas con extraordinarias notas para poder hacerlo. Lo cual quiere decir que, al menos desde el punto de vista intelectual, tiene unas capacidades. Bien, es verdad que luego la política y quienes hemos estado, un senador también ha estado en ella, pues veremos a ver cómo funciona. Y este hombre va a tener grandes dificultades. Pero en principio, que duda cabe, que le añadiríamos todo. Yo, para terminar, indicar que, bueno, es un hombre joven, 47 años, es una edad muy buena, tiene un currículo no excesivo, no el que podía tener John McCain, pero tiene un currículo bastante aceptable, porque ha sido senador, además ha intervenido bastantes veces, no era un senador cualquiera de los que estaba allí, de los que ponía cara. Y sobre todo, porque es una persona que el mundo, que está tan necesitado, con la cantidad de problemas tan graves y gravísimos, desde el terrorismo, desde todos los problemas económicos que hay ahora, sin absolutamente resolver ninguno, y muchos más que están ahí, pues el mundo siempre mira hacia un líder, ¿no? Lo que pasa es que a veces se miraba hacia los líderes no democráticos, así ya apareció, y pasó lo que pasó, y ahora el mundo lo que intenta mirar es hacia los líderes democráticos, y este hombre tiene una gran fuerza. Y termino con una última frase, luego seguiremos hablando de él, en el sentido de que además me alegro extraordinariamente de que ese gran posible líder que vaya a liderar el mundo entero, sea un americano, sea un hombre de nuestra cultura, sea un anglosajón. Y lo digo esto de cara a esos progres que han aparecido en los últimos años, a los cuales me dirijo muchas veces, progres de no sé qué, porque no sé de qué saben, que estaban muy contentos de que cayera Estados Unidos por las razones económicas, y a ver si de esa manera, pues yo qué sé, los primeros eran los chinos o los indios, ¿no? A mí no se me ha perdido nada ni con chinos ni con indios, no les tengo nada en contra, pero de luego mi cultura y la suya no tienen nada que ver, en cambio la cultura de los mexicanos es muy muy parecida a la nuestra. Por cierto, parece que esa llegada al poder de Obama estimula también las ambiciones internacionales del presidente español. Viene hoy en la prensa, así lo cuentan textualmente, por ejemplo, en el Confidencial Digital, que Zapatero está obsesionado con ser un líder mundial. Quienes han pasado en los últimos días por la Moncloa dicen que, para cualquier excusa, por cualquier razón, por la que hablaran con el presidente, al final él terminaba hablando de asuntos internacionales. Entonces, afirman que está obsesionado con la política internacional, son personas que frecuentan al presidente del gobierno y que le han visitado en la Moncloa, e incluso dice Zapatero que el primer ministro británico, Gordon Brown, es admirador de Zapatero y que Obama le copia, o que le ha citado al menos varias veces. ¿Qué os parece a vosotros todo esto también, en esta segunda ronda de intervenciones? Yo creo que Zapatero tiene tantos problemas en casa que lo que quiere es mirar a los balones de afuera. Entonces, aquí cuando hay un problema y lo tapas con otro, ese problema como que deja de existir. El no saber por dónde se anda revuelto y el estar tanto en tiempos de crisis, como en tiempos donde superamos más de los tres millones de parados, y en tiempos donde aquella gente que vino aquí a buscarse la vida, tiene que volver otra vez a su casa, con una mano adelante y otra atrás, en las mismas o en peores condiciones en las que vinieron, creo que son los problemas que realmente deben de preocupar a Zapatero, porque él es líder de este país y no es ni un líder europeo ni un líder mundial. Eso empezando por una parte, y por otra parte, pues lo que decía. Está muy bien que miremos hacia afuera, que intentemos organizarlo de afuera, pero cuando tenemos la casa desorganizada, ¿cómo vamos a organizar la casa del vecino? Entonces es eso, una tapadera para tapar todos los problemas que hay en casa y comentarlos de afuera que queda mucho más llevadero. Me parece muy afortunado eso que acabas de decir, y muy cierto, evidentemente. Esa es una operación también de... Yo creo que es una estrategia. Una estrategia, sí, sí. Bueno, hombre, yo lo que quería decir, por aclarar un poquito la pequeña discrepancia que tenía con Antonio, es que, vamos a ver, hay una cosa que yo creo que no se puede negar. Parece ser que la impresión que yo he tenido de esta toma de posesión es que este hombre se presenta fundamentalmente como una especie de redentor de la negritud. Yo creo que eso lo resolvieron los americanos hace casi 200 años, y que la prueba además es evidente. Colin Powell, que tuvo un papel importantísimo en la Primera Guerra de Irak, pues es también un hombre de color, y Condolicio Arraiz, que era la, como sabéis, la mano derecha del anterior presidente, también lo era. Es decir, no descubre nada en ese terreno. Puede plantear mucha ilusión por un fenómeno de simpatía, en el sentido más estricto del término, es decir, una empatía positiva con las personas de su color, pero realmente no creo que haya descubierto nada tampoco. Yo creo que va a terminar de bordar la política de igualdad, de este hombre teniendo el cargo para el mismo. Pero bueno, entonces lo que se demuestra, se demostraría con eso, es que no se había conseguido la política de igualdad de los Estados Unidos, después de 200 años, lo cual es bastante triste también. Es que todos hablamos de respeto y de igualdad, pero yo creo que no lleguemos todavía a ese extremo, de admitir a todo el mundo por lo que son, o sea, por la persona que es, y no por la historia que trae detrás. Luego hay un par de planteamientos ahí, que son el de Guantánamo, bueno, pues cerrar Guantánamo es lo más elemental que se puede hacer, no tiene problema ninguno, y además es justo y necesario nuestro deber de ser vaciado, como se dice en la mesa, ¿no? Y luego el tema de Irak, ojo, vamos a ver el tema, bueno, este señor todavía, claro, es natural, todavía no ha tenido oportunidad de manifestarse prácticamente en cuestiones esenciales como la política exterior, pero ya da una pista bastante expresiva, diciendo que él iba a reducir o a rescatar todas las tropas americanas en Irak, y que esperaba la ayuda de los países amigos, es decir, no sé cómo se puede interpretar eso, pero yo me temo que puede ocurrir, bueno, por lo menos aquí en España, como el señor Zapatero también ha eliminado ese límite de los 3.000 soldados españoles en misiones en el extranjero, es un tema preocupante. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, José María, dices que había una pequeña discrepancia, desde el que yo había... No, hombre, no, 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 me interesa que lo digas por precisar, porque has dicho que yo había dicho que para mí Obama era como el redentor de la negritud, no, nunca, yo eso ni lo he dicho, ni nunca lo diría, lo que he dicho es que conociendo la historia americana, que claro, la conocemos por las películas, porque si no fuera por otra cosa, y todo el mundo la conoce, es verdad que no ha habido más enfrentamientos racistas que en los Estados Unidos, además de blancos y de negros, porque otros no, ha habido otros, pero son fundamentales, y de hecho hubo incluso una guerra civil, como todos sabemos, en los cuales, bueno, había también la separación, la secesión famosa de los Estados, pero bueno, entre ellos esto, y no, lo que creo, lo que creo es que con esto se cierra una etapa, dentro de lo que cabe, una etapa bastante importante, en la que ya el tema de las razas, poca importancia va a tener en Estados Unidos, a efectos de, bueno, de todo, eso es a lo que me refiero, y creo que este hombre, al que le han votado, insisto, millones y millones de blancos, millones y millones de blancos, pues si le han votado por eso sería, en cuanto a otras de las cosas, evidentemente, que decís, claro, este hombre hace todo un recorrido, en el pequeño discurso, que tampoco ha sido muy largo, y lo primero, como siempre, él propone su americanismo a ultranza, hace un recorrido terrible, recordando cosas, pues habló, si no lo ha entendido mal, porque como estaban traduciéndolo, y a veces no se oía muy bien, o el traductor tampoco podía irle a la misma altura, hasta habla del propio general Washington, cuando el famoso paso del río de la Guard, que está todo con niebla y demás, es una de las etapas bélicas más interesantes, pero que quiere decir con eso, que los americanos son capaces, de hacer esas aventuras, es decir, nos lanzamos a ellas, cuando sea necesario, hace el viaje en tren, que hizo Lincoln, en su primera, el tema este, desde Illinois, me parece que fue, desde donde él era, hasta este, porque es también el senador por Illinois, habla naturalmente, de su querido Kennedy, que es verdaderamente el representante de la EDA, y él verdaderamente tiene ese aspecto keyneriano, que bueno, pues también es importante, y por eso digo que el mundo busca un cierto líder, que pueda sacar a todo el mundo de estas cosas, y hoy por hoy es en el que se está confiando, pero es que además ha hecho unas cosas, que aquí en España, digo en España y en más sitios, no solo en España, que serían impensables, luego hablaremos de Zapatero, te contesto un poco, por menos de un minuto me llega, o sea, por lo tanto no le voy a dedicar mucho más, bueno, entonces quiero decir, que también una de las cosas muy interesantes que ha hecho, ha sido la integración, de personal, de capacidad, por lo menos técnica, y también política, pero ojo, no solo suya, porque se ha traído de los Clinton, del marido y de la mujer, que no tienen por qué ser los mismos, por cierto, pues se los ha traído de un sitio y del otro, se ha traído personajes del presidente, del expresidente Bush, que ya eso ya es el colmo, bueno, trae como esto, también, y creo que algunas personas más también de tipo independiente, es decir, él quiere hacer un equipo con gente sensata, con gente válida, quiere integrarla, y bueno, y quiere tirar un poco hacia adelante, y en el tema exactamente, como bien decías, de los problemas que se pueden dar, pues están los de siempre, el tema del terrorismo, que esto no es decir, lo voy a arreglar, no, vamos a ver cómo lo arreglamos, y termino, en relación con lo que decías de España, pues por mucho que el presidente nuestro, como nos digáis de cabecita muchas veces, yo no sé por qué le citará, eso va en sus oraciones, eso no sé en cuáles, pero en fin, la verdad es que el presidente nuestro, vamos a romper la baraja, es decir, o me manda soldados y más soldados, a Afganistán, al otro lado, y al otro lado, y entonces, y además se los va a mandar, porque claro, ahora el chico este, como ya con Fidel Castro, ya es poco para él, y Evo Morales, ya eso le queda ya muy lejos, ahí ya lo ha hecho todo, pues ahora va a ir a otro sitio, y va a todas las cumbres, aunque sean sillas de tres, y como sea, eso no le preocupa. Bueno señores, si les parece, cambiamos de asunto, porque aquí hay para todos, así que a ver si nuestros contertulios, opinan ahora sobre la fotografía, que aparecía, creo que fue El Mundo, si no me equivoco, del viernes, la fotografía de Soraya de Santa María, una fotografía en la que aparece, luciendo vestido de noche, muy sexy, y después de lo que se habló, de la portada de algún diario de moda, de alguna revista de moda, por parte de las ministras del Partido Socialista, parece que esto ahora, pues no tenga demasiado sentido. A ver, qué opináis vosotros sobre este asunto, y sobre todo, cómo Rajoy ha tenido que lidiar con este tema, porque claro, él criticó la aparición de las ministras, del Partido Socialista, en aquella revista de moda, a ver ahora, qué dice con este asunto, Héctor. Bueno, yo creo que, todo esto de la moda, no deja de ser una corriente, no deja de ser un río, que nos, al fin y al cabo, nos persigue, y a algunos los engancha. Yo creo que, cada uno con su dinero, puede hacer lo que quiera. Otra cosa es, con el dinero público, como estamos viendo el caso, de Viviana, ha ido con esto del despacho oficial. Con lo cual, yo, si de mi bolsillo, me gasto un dinero, para ir a la mayor moda posible, es mi problema, porque es mi dinero. Ahora, otra cosa ya es, con fondos públicos. Entonces, ahí, yo, por ejemplo, los modelos de la Vega, no creo que se los compre ella. Ahora, que tampoco sé quién la asesore para vestirla. Porque, desde luego. Entonces, con respecto a eso, yo creo que está fácil de salvar, ¿no? Creo que, que es la mayor justificación, cada uno puede. Cita, Héctor, una noticia que hoy aparece en la prensa también, y es que la ministra de Igualdad, Viviana Haido, gastó casi 60.000 euros, evidentemente, de los fondos públicos, como decías, de sus presupuestos del Ministerio de Igualdad, en muebles de autor, para su despacho oficial, casi 60.000 euros. Luego, esto es lo que a mí me llama la atención, que está, podríamos decir, chavala, porque tampoco tiene tanta edad. Es joven, sí. Vaya de socialista, en unos tiempos de crisis, y, y, vaya de humilde, y de comprensiva con la gente, con el caos que está teniendo el país ahora mismo. Yo no sé cómo se lo tomarán, ni, bueno, personas como yo, ni las personas que cubren el cupo de los tres millones y pico de parados, que una persona se gaste 60.000 euros en comprar una mesa, unas sillas y unos armarios. Cuando yo creo que una mesa nos puede servir cualquier mesa, y, sobre todo, a ella, que parará menos por el despacho, que, vamos. José María, por favor. Vamos a ver, yo creo que hay dos cosas que son fundamentales en política, que es, primero, la austeridad y el buen ejemplo. Es decir, que siempre lo hemos comentado aquí, no hay más predicador, o mejor predicador, que fray ejemplo. Entonces, el primer ejemplo que tiene que dar el político no es el de espirfarlo, sino la austeridad. La austeridad. Entonces, y esa austeridad, ¿es tan lamentable? Bueno, no tan lamentable, es más lamentable, evidentemente, como tú dices, muy bien, con fondos públicos, con fondos privados. Pero en cualquier caso, es improcedente, ¿no? Y más en un momento de crisis como es este, ¿no? Y en un puesto donde va a ser durante cuatro años, que no va a ser el puesto de su vida. O eso esperemos. Exactamente, exactamente. Y luego, claro, pues, ¿qué me opino de esto de esta señorita? Pues que es una frivolidad, es una frivolidad. Es decir, que yo creo que ahí Rajoy se ha equivocado, tratando de paliar esa situación, porque es que es una frivolidad, y no se puede contestar de otra manera, o no se puede calificar de otra manera. Que más frivolidad la otra, porque había más en escena, y además escogieron un escenario verdaderamente lamentable, que fue, me parece que fue la Moncloa, ¿no? Si no recuerdo mal. Pues, pues también, pero no deja de ser una frivolidad una y la otra. Yo creo que en política, pues hay muchas cosas que hacer, más que, en fin, tratar de competir con los artistas de cine, no, no al lugar, no tiene sentido, ni una cosa ni la otra, ¿no? Y es tan lamentable lo uno como lo otro. Yo, francamente, condeno la postura que tuvieron en su día aquellas señoras saliendo en bogue, claro, es más grave, sobre todo, cuando el partido, pues, efectivamente, va calificado, se califica a sí mismo como socialista, entonces, las ministeces, que entonces, es que ir con últimos modelos, este derroche también de medios que emplea, en ornato propio, la vicepresidenta, sale todos los días, si sale dos veces, por la mañana con un vestido, y por la tarde con otro distinto, pues, mire, usted señala, no sé si el tema, el tema no va por ahí, hay muchos problemas que resolver en este país, y vuelvo a decir lo mismo, las dos actuaciones, tanto la de las ministras sociales de su día, me parecen frívolas, la de Soraya y Santa María, exactamente una frivolidad, aunque ha sido un fin, un poco, relativamente más discreto, y, en fin, creo que lo que debe presumir un político hoy día, es de ser austero, y más en momentos tan complicados como esto, donde la gente está pasando hasta, hay ahora mismo, me parece, un millón de ciudadanos españoles, que ya se les ha acabado, la ayuda del paro, un millón, y parece ser que para junio, julio, se espera que otros 400.000 ingresen, esa condición tan triste, hay que ser más serio, creo que problemas tremendos, que resuelven este país, y por lo tanto, pues no se puede dedicar tiempo a esas tonterías. Bueno, a mí es un tema que, que me ha chocado, y además extraordinariamente cuando lo vi, digo además muchísimo, por eso se lo había comentado a Víctor, que quería comentarlo, porque no podía yo esperarme, que de una persona del Partido Popular, del nivel, del nivel de ella, hiciera exactamente algo, que no mucho tiempo atrás, había estado criticando enormemente, y no solo lo del BOE, porque la señora vicepresidenta de la que habláis, tiene ocho peluqueras todos los días, en fin, pues muchas más cosas de las que están saliendo, o el ministro Bermejo, 40 millones de gastarse en el este, y otro de más allá, entonces a mí me estallaba extraordinariamente, que una persona del nivel, que ella tiene, porque igual no es una diputada más, poco conocida, a lo mejor, pues bueno, le gusta que le haga una foto, pero después de lo que se comentó, entonces aquí es una cuestión de planteamiento, yo creo que un cura, mientras es cura, tendrá que mantener, sus hábitos, ¿no? De la manera que sea, y cuando deje de serlo, pues podrá funcionar de otra forma, y un militar, será militar, mientras lo sea, como lo sea, y un civil, pues lo será como lo sea, y no es lo mismo la vida pública, que la vida privada, porque esta chica en su casa, en vida privada, en un grupo de amigos, y pones así lo que le vengan ganas, llevar unos fotógrafos, pero no que lo saquen fuera, porque estamos hablando de una política, cuando bien estáis diciendo, que todo esto, hay ya 3 millones de parados, que se sepan de momento, oficialmente, y que digan, hombre, pues hay que ver, que bien viven, que pocas les importamos nosotros, para hacer todas estas cosas, pero es que además, hay más, a mí lo que, lo que, claro, casi me subleva, y es porque antes os comentaba, ya lo comentaba el juez pasado aquí, que cuando un gobierno funciona muy mal, como este, que bueno, ni funciona ni existe, hombre, normalmente pensamos en una oposición, pero es que no hay oposición, es que no puede haber un mismísimo Rajoy, que diga y que justifique, que eso está bien hecho, y que se equivocó, cuando dijo lo del Bogue, pues señor Rajoy, usted no tiene ni la menor idea, de lo que es hablar de estas cosas, porque puede perfectamente, no hablar nada, no decir nada, y en todo caso, decir, no me gustó lo del Bogue, y no me gusta esto tampoco, claro, aunque haya ocurrido, y quedas estupendamente, con tus 10 millones de votos, y muchos más del otro lado, y además es curioso, que Rajoy lo aprueba, le parece bien, Arece es el de, no, Arece es el de Andalucía, del PP, Arenas, también dijo que le parecía bien, y demás, bueno, por el otro tema, eso, la ley de Pajil, le ha parecido estupendo, una cosa muy feminista, fíjate, que te voy a contar, y la señora Eido, no digamos, da botes ya de alegría, de que por fin hayan, pasado a su bando, que no tenga que pasar, a mi me parece, que mientras estés en política, en vida pública, y en lo que estás, déjate de fotos de esas, guáratelas para tu casa, y luego te dedicas a ellos, y te parece, con independencia de que la foto, era excelente, que todas las cosas, y con independencia del punto, que desde luego, puede contarse, el periódico El Mundo, porque lo ha ido a dar, precisamente en el momento, en el sitio, y con la foto, y por qué ella se deja hacer esas fotos, es políticamente, seguro que ella de entrada, debe ser muy difícil, la zona de resistirse a, pero por qué luego dar, pues no lo sé, no lo sé, debe haber grandes, no hombre, y además, es que no pudo ser, cogida sorpresa, porque, la anterior, el anterior, disparate, de las ministras socialistas, entonces, claro, pues no te metas en ese fangal, hombre, por el amor de Dios, claro, han tenido, hay que reconocer, tristemente, verdad, a mí me duele decirlo, pero es así, hay que reconocer, hay que ser objetivo, que ha sido esto, es bastante prudente, se han dicho, no, nosotros no vamos a calificar esa situación, lo han dicho así, pero fue un patinazo lamentable, que va a caer, me parece total absoluto, bueno, pues si os parece, cambiamos de asunto, y, vamos con los últimos temas, que podamos abortar hoy, nos apuntaba, Antonio, algún asunto relacionado, bueno, con, con esa guerra del gas, pero si te parece, Antonio, podemos dejarlo para futuros debates, ya que, probablemente, tengamos que seguir hablando de ello, no, de acuerdo, no, yo no, sin entrar en ningún debate, yo lo he apuntado, lo de la guerra del gas, porque, vamos, lo he estado observando, no lo tengo estudiado, también lo digo, en absoluto, pero me parece un tema, de los más preocupantes, sin duda, porque como ahora, el otro día, con cierto amigo mío, el supremo hacedor, en fin, los que crean o no crean, que me da igual, en fin, el supremo hacedor, realmente hay que ver, donde ha colocado el gas, y donde ha colocado el petróleo, en que sitios, tan espantosos, y vamos a ver, que puede ocurrir, que funcionan por unos tubos, que te los pueden cerrar, y que te pueden dejar, verdaderamente, esto puede ser peligrosísimo, a España todavía no le afecta, y bueno, estamos aquí, con las energías renovables, que es el que nos va a meter. Por ocuparnos, de algún asunto, que tiene que ver con Asturias, el consejero de educación, ha asegurado, que está decidido, a retirar, las subvenciones, que reciben, los colegios, del opus, por segregación, los que somos más mayores, quizá Héctor ya no lo vivió, pero el resto de la mesa, vivimos en el colegio, todavía lo de los niños, por un lado, las niñas por otro, bueno, pues educación quiere, retirar las subvenciones, a colegios, donde se practique aún, esa segregación, donde se separe, a niños y niñas, no sé qué os parece, a vosotros, este asunto, Héctor. Bueno, yo la separación, por razón de sexo, no la entiendo, pero es respetable, cada uno puede hacer, con sus hijos, dentro de lo que marca la ley, lo que quiere, pero yo esto lo veo más, como un pulso, a los dos colegios, que la prensa menciona, el de los Robles, y el de Peña Mayor, lo veo más bien, un pulso directo, a esos dos centros, que a la concertada, porque, también hay que recordar, que, este señor, Río Pedre, es uno de los que más está lanzando, composta, hacia la educación concertada, yo creo que, si tuviésemos el lujo, de tener una educación pública, en la cual, estuviésemos todos, estupendamente bien, no tendríamos, por qué recurrir, a la educación concertada, podríamos tener, una educación pública, y una educación privada, pero, que se hubiesen aprovechado, de la educación privada, en los momentos, donde la pública, no podía solventar, toda la necesidad, que la sociedad, tenía, y que ahora, cuando, vienen, digamos, las vacas flacas, le den la patada, bueno, esto es a lo que está acostumbrado, el PSOE, en cuanto, no le hace falta algo, dar la patada a eso, y, ahora precisamente, lo estoy diciendo, por el apartado, de Izquierda Unida, entonces, como están acostumbrados, a hacer eso, siguen trabajando, en la misma línea, entonces, no me parece, ni medio normal, está haciendo unos recortes, en los aulas, de la concertada, porque yo precisamente, ahora estos días, estoy en la concertada, y lo estoy viendo, aulas, donde hay 24 críos, y sin embargo, en la pública, no hay ningún problema, de esos 24 críos, dividirlos en dos aulas, de 12, entonces, está haciendo un recorte, hacia la concertada, o hacia la privada, y haremoslo como queramos, indiscriminado, va atacando, y va a cerrar, toda la concertada, y hacia estos dos colegios, en concreto, digamos que es la primera excusa, que puede poner, para empezar a recortar, más todavía, la concertada, que después de esto, que va a decir, que aquellos que tengan, una antena, de menos de 3 metros, también, o aquellos que tengan, las ventanas del aula, que no cumplan, no sé qué medidas, que también, disculpas, así lo veo yo, bueno, vamos a ver, yo estudié bachillerato, Don Alfonso Segundo, que era un instituto masculino, claro, empezamos ahí, a los 10 años, y terminamos a los 17, y desde luego, no tengo ningún trauma, es decir, muy bien, me parece muy bien, luego he sido profesor, en institutos masculinos, femeninos, y mixtos, y en la universidad, no digamos, y naturalmente, eran todos, de ambos sesos, no he visto ningún problema grave, en que, en que la enseñanza, sea ese divino, o no se divino, me parece mejor, que estén juntos los chicos, yo creo que la enseñanza mixta, sí, yo soy partidario de eso, un punto socializador, importante, de acuerdo, pero tampoco es un tema, que produzca, grandes traumas, de lo más importante, en la educación, no, creo que sabemos, y muchísimo, no nos hemos perdido por eso, hay una cosa, que también, pues a mí me llama la atención, ya sabes, que lo que dice el refrán, verdad, que no hay peor cuña, que la de la misma madera, la noticia que yo tengo, es que este señor, el vice consejero, o no sé si consejero ahora, de educación, consejero, fue dominico, entonces, este señor, para resentido, este señor, pues sabe, que había colegio de dominicos, y colegio de dominicas, y uno iba a los chicos, y el otro iba a las chicas, y no pasaba nada, y todos están tranquilos, es decir que, pues con eso está hecho todo, no sé, como estos cambios tan radicales, no sé, como conmocionan tanto a la gente, después de haber tenido experiencias, tan heterogéneas, y son incapaces de asimilar, que una cosa y la otra, puedan ser perfectamente viables, ¿no entiendo? Antonio, para acabar. Vamos a ver, para acabar muy rápidamente, yo parto de la base, de que también soy partidario, de la escuela mixta, pero no, pero no, por lo muy, que sí, no, simplemente, no con simpleza, porque parece que probablemente sea mejor, tampoco tengo tal, pero no olvidemos, de que existen, y yo a veces los he escuchado, existen informes psicológicos, en fin, y sociológicos y tal, en los cuales, también te demuestran, que no, que es mejor la educación separada, porque eso está ahí, y otros se sacan otros informes, con los cuales ya no sabemos, con los cuales pudiera ser, en segundo lugar, hombre, hay formas de los centros, que tienen su forma de ser, y de no, yo los quiero separados, ¿hay alguna ley obligatoria, que dijera, tienen que estar de esta manera, porque, que saquen una ley, en el parlamento, y que digan, no vamos a financiar colegios, o no vamos a colaborar con colegios, que tengan la educación separada, pues que lo hagan, pero si, mientras no sea así, no tienen por qué decir, que esto es una discriminación, porque es que no es una ninguna discriminación, no es ninguna discriminación, más temas, efectivamente, que luego, por razones religiosas, por razones no sé cuántos, pues van a ir cortando, por la manera que les venga en gana, y como ya no nos queda tiempo, en lugar de haberlo hecho, de una forma proporcional, que es como tenían que hacer, si las circunstancias económicas son malas, y hacer un poco proporcionalmente, estas cosas, que bueno, que es lo que siempre, el sentido común, o el centrismo de los buenos tiempos daba, que es como hay que hacerlo, pues señores, tendríamos que volver, a lo mismo que hablamos de las autonomías antes, del desastre que se está montando, señores, denos el seque escolar a los padres, y déjenos que los padres, y dejamos los colegios, y te quedamos, y digo más, ya verás que colegio, a dónde va a ir la gente, a qué colegio, si ya verás como los de la opusita, se van a llenar, y muchos otros de los que están en otro lado, van a dejar de estarlo, porque la educación no tiene el cambio, corroborando esto que tú dices, si los padres, si los padres, que son los usuarios fundamentales del servicio, están conformes con esa fórmula, pues por qué vamos a ser, más inteligentes los demás, es decir, yo soy partidario de la enseñanza mixta, pero como decía el italiano, no un fanático, eh, señores, así nos vamos, despedimos este debate público de hoy, en este martes 20 de enero, mañana después del informativo, volvemos a debatir la actualidad, asturiana, nacional, internacional, e incluso como hoy, gracias, hasta mañana. Gracias.